En 1947 prestaba servicio de energía eléctrica a la población, don Celedonio Rodríguez García, y posteriormente lo hizo don Nicomélez Hernández Arizmendi, ambos con plantas de luz de gasolina que suministraban energía a unas cuantas casas, según la capacidad de las mismas. El tiempo transcurría y las mesas continuaban sin servicio de energía eléctrica, solamente alumbrada con rajas de ojote, con candines de petróleo, y en el mejor de los casos con quinquedas del mismo combustible. Las calles eran oscuras y cada mes alumbradas por la luna llena, esa luna que bañó con su luz a nuestros antepasados y que fue testigo fiel de todos sus sueños y esperanzas. Y es aquí cuando surge otro bisnieto de don Manuel Rodríguez, el señor J. Guadalupe de Mayuga Rodríguez, quien presenta a consideración del pueblo el proyecto de la energía eléctrica, obra que de inmediato fue aprobada por la ciudadanía para su realización. La Comisión Federal de Electricidad envió por primera vez a la población el fluido eléctrico en el año 1967.